Jueves 9 de marzo de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día, y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, No, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se compensarán ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de el rico Epulón y del pobre Lázaro. Aunque es una parábola que solamente menciona el nombre del pobre, y ya vamos a ver más adelante por qué, la tradición ha llamado a este rico Epulón, que significa banqueteador, el que hace muchos banquetes. Vamos con tres mensajes. Primero, la pobreza que lleva al cielo. Segundo, la riqueza que lleva al infierno. Tercero, ni aunque resucite un muerto. Vamos con el primer punto, la pobreza que lleva al cielo. Hay que aclarar que Lázaro no se fue al cielo solo por ser pobre, sino por la manera en que asumió su pobreza. De hecho, San Juan Crisóstomo dice lo siguiente, No toda pobreza es santa, ni todas las riquezas son pecaminosas. Óyeme bien, no toda pobreza es santa, ni todas las riquezas son pecaminosas. Y esta aclaración es importante porque la idea de la parábola no es poner etiqueta de manera que todos los ricos son malos y todos los pobres son buenos. No, recordemos lo que dice San Juan Crisóstomo, no toda pobreza es santa, ni todas las riquezas son pecaminosas. ¿Cuál entonces es la pobreza que lleva al cielo? El Señor lo dirá en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es un pobre en el espíritu? Es uno que se siente necesitado de Dios. Uno que siente que por sí mismo no es capaz. Una persona que sabe que lo que tiene no le pertenece es de Dios y que además necesita siempre mantenerse unido a Dios. Lo que sí es cierto es que es más fácil ser pobre en el espíritu cuando no se tiene mucho. Hay una tentación mayor de no sentir necesidad de Dios cuando poseo muchos bienes en la tierra. Por eso sí es cierto que muchas veces encontramos mayor apertura y disposición de corazón a las personas que tienen pocos bienes que en aquellas personas que desafortunadamente tienen muchas riquezas materiales pero mucha pobreza espiritual. Por eso vemos en el Señor una cierta predilección para con los pobres, porque hay una mayor disposición y apertura de su corazón. En este orden de ideas, en la parábola sólo se menciona el nombre del pobre, no del rico. Y San Gregorio hace un comentario muy bello a este respecto. Así dice, También se advierte que entre el pueblo son más conocidos los nombres de los ricos que los de los pobres. Pero el Señor no cita el nombre del rico, sino el del pobre, porque el Señor conoce y ama a los humildes y desconoce a los soberbios. Recordemos entonces que la pobreza que lleva al cielo es la pobreza de espíritu, la pobreza del corazón, sentirme necesitado de Dios, y que esto lo puede tener una persona con mucho dinero o con muy poco dinero. Pero también hay que decir que mientras más dinero se tiene, mientras más posesiones se tienen, mientras más confianza pongo en los bienes de la tierra, pues más difícil me es ser pobre en el espíritu. Segundo, la riqueza que lleva al infierno. Volvemos al tema. No es mala en sí misma la riqueza. San Juan Crisóstomo dice lo siguiente, El rico no era atormentado porque había sido rico, sino porque no había sido compasivo. Aquí vamos entonces a dar otro paso. Ya no solamente es la necesidad de ir al cielo, sino además el riesgo de condenarse. El riesgo de condenarse. Existe un riesgo real de perder la salvación eterna. Recordemos ese pasaje del juicio final del Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, donde el Señor separa a unos a la derecha y a otros a su izquierda. A los de la derecha les dice, venid benditos de mi Padre, y menciona las obras de misericordia. A los de la izquierda, en cambio, les manda lejos de él ir malditos al fuego eterno porque no practicaron la misericordia. Y así en el versículo 35 dice, Tuve hambre y no me diste de comer. Señores, existe la posibilidad real de perdernos eternamente si no ejercitamos la misericordia. En este orden de ideas, la caridad no es una opción del cristiano, sino una obligación moral. Y no hay excusa para ello. Por eso la parábola es enfática en manifestar que Lázaro estaba a la puerta del rico. El rico podía ver a Lázaro. Nosotros tenemos frente a nuestros ojos al necesitado. Otra vez Agua Crisóstomo menciona algo al respecto. Dice, Lázaro estaba recostado a la puerta para que el rico no dijese, yo no lo he visto, nadie me lo ha anunciado. Lo veía ir y venir. Estaba cubierto de llagas para dar a conocer en su cuerpo la crueldad del rico. Oh, el más infeliz de todos los hombres, que ves el cuerpo moribundo de tu semejante tendido delante de tu puerta y no te compadeces. Señores, esto nos debe estremecer hasta lo profundo del alma. ¿Cuánta necesidad vemos a nuestro alrededor? ¿Cuánta necesidad, cuánta pobreza, cuánta gente necesitando ayuda se nos ha endurecido el corazón? Y cuidado que no hay que ser muy rico para ayudar al necesitado. El que tiene un espíritu compasivo con lo que tiene, se da a los demás. El que no tiene un espíritu compasivo, aún sobrándole, no da a los demás, porque esto no es una cuestión de cantidad de dinero, sino de disposición de corazón. Corremos el riesgo de perdernos eternamente si no somos compasivos, si no somos misericordiosos, si acumulamos solo para nosotros y no ayudamos al necesitado. Tercero, ni aunque resucite un muerto. La parábola termina diciéndonos que el rico pedía al padre Abraham que enviara a Lázaro por lo menos avisar a sus hermanos y a su padre que se convirtieran para no terminar en ese estado de tormento. Aquí vemos algo realmente significativo, y es que parece que no solamente tenía en su corazón falta de compasión, sino toda su familia. Así como la generosidad, la compasión, la caridad se aprende en casa, también la mezquindad, el egoísmo, la dureza de corazón. El vivir solo para mí se aprende en casa. Y dice Abraham, ni aunque resucite un muerto creerán. ¿Eso es así? Ahí está clara la enseñanza de Moisés y de los profetas. Es decir, tenemos claro el mensaje. El Señor nos lo ha comunicado. ¿Qué pasaría si efectivamente resucitar un muerto? ¿Creerían? Pues vemos que Jesús más adelante resucitará un muerto, que se llama Lázaro precisamente, y esto generó todavía más dureza en el corazón de los fariseos, al punto que con esto decidieron ya crucificar a Jesús. Para el que cree, ninguna explicación es necesaria. Para el que no cree, ninguna explicación es suficiente. Si nos hemos cerrado deliberadamente a la voluntad de Dios, si es que no queremos nada con Él, pues Dios va a respetar nuestra libertad. Nada de lo que haga hará que nosotros creamos porque Él respeta nuestra libertad. Nos invitará amorosamente. Extenderá una y otra vez su mano para que la cerremos. Nos enseñará. Nos enviará personas para que nos evangelicen. Pero si nuestra actitud es una actitud de soberbia, es decir, es una actitud de falta de pobreza de espíritu, de bastarme a mí mismo, de que no me importa a nadie, de que yo soy solo el que resuelvo las cosas, de que no necesito de Dios, entonces difícilmente escucharé la voz de Dios para ser compasivo con el prójimo. Oremos. Vengo a tus pies divinos, Señor, para suplicarte la pobreza de espíritu, la pobreza de corazón, para sentirme necesitado de ti cada día más, para entender que no soy nadie sin ti y que contigo lo tengo todo, que mi mayor riqueza eres tú y que tú eres mi mayor felicidad. Vengo a pedirte que me libres de la esclavitud de la avaricia, que me libres de la esclavitud de los apegos terrenales, que me des un corazón libre. Te suplico que no me falte nada, pero te suplico que todo lo que tengo lo ponga al servicio de los demás. Te suplico también, Señor, que me concedas un corazón dispuesto y abierto a tu voluntad, de tal manera que nunca me aferre a mis posesiones, sino que siempre tenga un alma dócil para aquello que tú quieres para mí. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, la pobreza que lleva al cielo. Segundo, la riqueza que lleva al infierno. Tercero, ni aunque resucite un muerto. Compromiso. Vamos a hacer una obra de caridad a una persona necesitada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.